Vamos a ver a una de las grandes sorpresas del torneo porque estamos hablando de Colón de Santa Fe con un Pulguita Rodríguez que está full Colón le ganó a Aldo Sibi jugó un muy buen partido y vamos a repasar todo lo que sucedió Sí señor, estuvo Adriel Driuzzi y lo va a contar Gabriel Pereira de esta manera Todas las fotos y los saludos para el Pulga Rodríguez la gran figura de Colón que llega invicto y claro, todos quieren que el Pulga se quede en el sabalero Esperemos que esté por mucho tiempo más porque hay que nos dar la tranquilidad cuando entra a la cancha es lo mejor que tenemos Es que no se vaya, que dura un toque más Es lo que todos piden, que no se vaya No, 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 un poco más porque este año danos esa alegría que la gente de Colón se merece esa alegría que todos estamos esperando y ya está Colón llega como líder de su zona y enfrenta Aldo Sibi, el equipo de Gago y el Pochinsu, a buena onda en la previa con Eduardo Domínguez y miren esta imagen, Herrera le quiso tirar un caño al Pulga la revancha de los árbitros va por el hombre de Colón que no pudo y miren al Pulga después relojea la pelota ves que Herrera tiene las piernas y cerraditas por eso no se animó a tirarlo porque no iba a pasar arranca el partido y Aldo Sibi dominando con la salida jugando por bajo como es la característica del tiburón desde la llegada de Fernando Gago con un buen trato de pelota y llegando a tres cuartos de cancha con buenos pases no terminan jugada de gol pero así dominaba en el arranque Aldo Sibi por el corto tiempo que llevamos trabajando con Fernando y su cuerpo técnico hemos agarrado la idea bastante rápido creo que hoy fue el partido que quizás más lo sufrimos los primeros minutos nos encontramos la vuelta al rival creo que fueron 25 o 30 minutos donde quizás nos manejaron la pelota y nos crearon no tanta situación clara creo que una de pelota parada y alguna más que no recuerdo efectivamente la primera de riesgo del tiburón era con pelota parada y Graal que casi de zurda metía esa en 16 salvaba Burián con el pie izquierdo Gago e Insúa hablan en el banco y Colón que busca responder en 26 minutos con el desborde por la derecha de mesa centro el rebote favorece a Alexis Castro pone el 1 a 0 para Colón y se transforma en el goleador del equipo con tres tantos ¿Fuiste alguna vez goleador en algún momento de tu carrera? ¿Hay que remontarse mucho otro tiempo atrás? Siempre tengo capaz una rachita solo es como que se me abre el arco pero espero que esta dure esperemos que dure hora a hora le viene rindiendo tres goles en tres partidos para Alexis Castro que así definía y era favorecido por el desvío se le metía a Pozornik falta de delgado y escuchen Está de espaldas, no vayamos a robar Está de espaldas, no vayamos a robar Está de espaldas, no vayamos a robar no quería cometer falta cerca del área justamente de ese full 40 minutos el tiro libre y la bomba espectacular de Francisco Gral para poner el 1 a 1 en Santa Fe Estábamos hablando ahí en la corta que no le iba a pegar al arco pero bueno, después a último momento se tuvo fe y bienvenido así, la clavó en el ángulo Sinceramente imposible más en el ángulo espectacular viaje de la pelota la pegada del 10 de Aldocibi segundo tiempo y hablando de buena zurda miren cómo la bajaba el Pochizúa todavía intacto y ya estamos para ver la acción del complemento con esa bomba de fuera de Alexis Castro que sacaba bien Pozornik responde el tiburón con Contreras ya en cancha la dejaba pasar cuando estaba para definir y el Pulga responde con un gran córner que se cerraba buscaba el Olímpico y atención, 38 minutos cambio de frente pelota para la izquierda el Pulga ya se muestra por el medio recibe el 10 Iritier va de atrás y Herrera dice penal penal para Colón todo el tiburón se le va encima al árbitro del partido dejándose pedían que no le falta me quedó mucha duda la verdad que en el momento me pareció que no pero bueno tendré que verlo por lo que me comentan no fue para mí se apuró en cobrarle el árbitro y exageró también un poquito el Pulga así que bueno, ya está Iritier que llegaba con lo justo y el Pulga que la vendió bien entonces penal para Colón y fíjense Golf merodeando quiere la pelota yo le decía que lo atiendan así se vive quería patear yo pero bueno no, él patea muy bien tiene una claridad para patear los penales que yo ni loco lo hago pero bueno a él no es imposible decirle algo pero claro el ejecutor era el Pulga Rodríguez con su característica manera de patear los penales espectacular ejecución y Colón a 5 del final se pone 2 a 1 arriba con el Pulga y la mirada fija siempre mirando a Pozarrick el otro día estábamos pateando y se me reía porque lo quería copiar viste y me explicaba que ahora con la nueva regla de los arqueros que que tienen que estar tocando la línea tienen menos capacidad de reacción o de potencia en las piernas para ir a los lados entonces él al hacer el saltito es una pausa que le permite ver al arquero y ver si va a disparar previamente para algún lado fijate que el penal de hoy no fue tan tan cruzado pero no le da la posibilidad al arquero porque no se movió Pozarrick entonces es tocarla y es bueno además lo hace muy bien no te veas así que es fácil es recontra difícil pero bueno el viejo tiene esa jerarquía el Pulga y su cátedra de cómo patear penales hoy lo demostró y lo viene demostrando ya lo demostró en Copa Sudamericana en otro partido donde tiene una tranquilidad para esos momentos que no cualquiera la tiene y también va a tener tranquilidad para buscar el tercero con el tiburón jugado de contra en 42 tiene esta el Zabalero con el Pulga manejando que hizo la sutileza como siempre picándola y esta vez no le salió atento estaba Pozarnik y en 43 Farías el pibe de 18 años gran enganche uno más es un golazo no increíble lo perdió quise reventar el arco era para tocarla eso te iba a decir no era como que te quedaba para empujarla ya está si quise asegurar arriba porque vi de reojo veo que está por cerrar uno pero creo que no llegaba si la tocaba igual pero quise asegurar y bueno Gagodis conforme con los 4 minutos que dieron de tiempo agregado fue final en Santa Fe Colón ganó 2 a 1 les tira su invicto y ya son 4 victorias al hilo el hincha que no se tiene que ilusionar ustedes se ilusionan no pensemos en ir día a día paso a paso que es lo más importante cuarta victoria consecutiva en el fútbol se dice 4 al hilo vos 4 al hilo alguna vez si si no te miento digo que si te voy a decir que si igual no 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 estamos grandes estamos grandes pero bueno hacemos lo que podemos no si vos también ah bueno hay pacos parías para todo entonces bueno se puso picante el final con los chicos de Colón de Santa Fe ¿4 programas al hilo hizo Rodríguez? hay que hacer memoria no fin de semana a ver fin de semana ha hecho 3 programas antes de se pone el mismo día 4 no nos llegó nunca dejémoslo bueno ganó Colón es uno de los equipos destacados por supuesto en este comienzo de la Copa de la Liga y por supuesto que el trabajo de Eduardo Domínguez cada día cobra mayor relevancia y la gente de Colón lo valora del mismo modo que al Pulga en algún momento se habló de la posibilidad del Pulga Boca bueno todo parece indicar que seguirá jugando en Colón a lo largo de todo el torneo Omar Porceli y Diego Flin nos llevan y Luis y la gente de Colón